¿Qué son los Barbarians? El inglés William Percy Carmill, jugador de la Universidad de Cambridge, tuvo la idea de organizar giras de rugby conformando equipos por la invitación, considerando el nivel de juego y la caballerosidad. Y esto lo concretó en 1890 en el restaurante Lechards de Bradford, dando comienzo a esta historia. Si bien no juegan ningún torneo, solían tener partidos fijos que fueron quedando en el camino, como el tradicional Tour de Pascuas ante cuatro equipos galeses o el Boxing Day vs Leicester previo Año Nuevo, entre otros. Sin embargo, el prestigio de los Barbarians siguió afianzándose y creciendo gracias a los enfrentamientos anteseleccionados, que comenzaron en el 1915 ante Gales y alcanzaron aproximadamente los 100 test. Pieretto González Iglesias y Vato Escurra son los argentinos convocados para la gira de 2019 y forman parte de una extensa lista que inició Frederick Sawyer en 1907, quien aportó tres puntos ante Exeter y jugó tres encuentros antes de fallecer en la Primera Guerra Mundial. Viniendo más acá en el tiempo, el mediocran de los Pumas Iván Conación, Fabio Laguja Gómez, fue convocado en 1990 y a partir de allí se sucedieron una gran cantidad de argentinos que vistieron la camiseta de Barbarians y las medias de sus clubes de origen, como marca la tradición. El argentino que más veces participó fue Agustín Pichot, con siete apariciones dentro de este verdadero seleccionado mundial, que supo tener en sus filas a figuras de la talla de Gareth Edwards, Van der Restoisen, Dalaglio y Jonas Clomu, entre otros.